Vamos a dar recurso al desarrollo del programa, tengo invitado a Daniel El Tato Vidal ¿Qué hace Tato? Buenas noches Pansa, buenas noches a toda la audiencia Bueno, nada, contento de estar acá de nuevo, veo que estás bien acompañado Sí, quería, quería, quería a miembros de la comisión directiva sobre todo porque ahora voy a invitar a, sin ofender, por favor no se me ofenda quiero, estoy hablando del, repasando la historia de Clannos ¿No? Vamos cumpliendo 100 años y creo que todos merecen, todo lo que pasaron y todo lo que trabajaron arduamente por el club merecen ser destacados, por lo menos de este programa, humildemente decirle a ellos que no nos olvidamos de ellos, que les damos muchas gracias Leo Russo, pro tesoro del club, hincha de Lanú, amigo y parte de la banda La Margarita ¿Qué haces? ¿Cómo andas Pansa? Buenas noches, saludos a los oyentes y lo mismo digo, la verdad un privilegio estar acá, como siempre, gracias por invitarme y también un lujo por los invitados que tenés Sí, sí, seguramente Historia del club Historia Creo que, tanto como los dirigentes que tienen, qué sé yo, de 40 para arriba no los vamos a hacer muy viejos como el otro día, nos mandan canales y nos dicen, yo soy más chico que todos los que estamos acá entonces, los que tienen 40 y pico de año y querías jugar en el club tenías entre 16, 15, hasta los 18 años vos tenías que venir al club y si te querías probar dependía mucho de los ojos del uruguayo Ricardo Acosta Doné Ricardo Acosta Doné es el invitado principal que tiene Granada Deportivo hoy Muchos me dicen de los directivos sí, ese no me dejó jugar, no me dejó jugar en la camiseta de Lanú pero saben qué, hay una lista muy, muy grande que ahora la vamos a contar y le vamos a saludar y le vamos a dar tiempo a ustedes también porque yo también hubiera querido jugar en el club ojo, no solo ustedes pero yo le quiero dar una muy buena noche agradecerle que haya aceptado la invitación Ricardo, querido de la audición y a vos, Pansa Pansa sí yo aprovecho porque no tengo mucho sabor ahora que lo digo en el club ¿qué pasó en el club? yo con 12 años me fui a probar a Lanú como todos los dirigentes de fútbol somos todos jugadores de fútbol frustrados urraca vos llegaste pero el uruguayo a mí a los 12 años me fui a probar me dijo viste, él te ponía en el campito y decía arquero ay levantaba la mano claro, claro yo levanté la mano menos arquero levanté dos, tres cuando me vio jugar me dijo pibe no vengan más leo también, ¿qué pasó? no, a mí a los 14 también la misma historia me dijo, dedicate a otra cosa bueno, Ricardo una historia muy rica la urraca no me pasó el otro día estaba en un café tomando un café leyendo el diario y hay un viejo que siempre va al boliche ahí y me dice lo voy a saludar ¿sabe que usted trajo a los tres ídolos que tienen la nueva historia? digo, no sé el negro Enrique la urraca y Villagrán una alegría me dio en ese momento en la noche bueno, estuve hablando con un montón de gente y hay algunos que me contaban esto bueno, estoy con una alegría de club hoy técnico y la palabra para llamarle ¿qué sabe Acosta Bonet? el uruguayo Acosta Bonet